Entonces, la clase anterior hemos ido viendo la forma de, si quieren, de selección, ¿no ves?, de contactores para un accionamiento directo y además también para accionamiento estrella delta. Entonces, se les ha indicado cómo debemos proceder a la selección para el arranque directo inicialmente, que hemos ido viendo, ¿no?, cómo elegir un contactor para este tipo de aplicación. Luego, también, que es una vez elegido, ¿no ves?, de contactor principal, hay que someterlo a especificado, si quieren, hay que someterlo a una comprobación, que es el tema de corto, eso también lo hemos explicado. Y, también, el tema de, para arranque estrella delta, la elección del contactor principal. Y, posteriormente, también hemos ido viendo la elección de los contactores de estrella y de delta, con la ayuda de estas ecuaciones. Y, su selección y especificación con catálogo, pero con el tema de capacidad conductiva. La selección se lo hace por capacidad conductiva. Entonces, en función de eso, habíamos especificado estos contactores de estrella, de delta, y también el principal. Y, luego, también, en este caso, a ese contactor de estrella delta, a estos contactores, se les debe someter a una comprobación, pero no a todos. No a la estrella, no al delta, solamente al contactor principal, someterlo a esta comprobación de cortocircuito. Bueno, eso es lo que hemos ido viendo, eso es lo que hemos ido haciendo en sus aplicaciones. Y, bueno, ahora lo que nos toca ver es el tema del arranque de motor, caula, en este caso, con autotransformador. Bien, en este caso, bueno, nosotros tenemos el esquema clásico de un arranque con autotransformador, ahí, como ustedes pueden ir viendo. Es un esquema un poco diferente al directo, a la estrella delta. Tiene mayor presencia de contactores, pero hay que identificar los ex-contactores. Como ustedes ya saben, el autotrafo, como tal, como equipo, solo ingresa a funcionar unos cuantos segundos, ¿no? Hemos hablado, primer TAP, no sé, 4, 5 segundos, segundo TAP, 4, 5 segundos, estamos hablando de 10 segundos, 11, 12, 13, 14 segundos, como máximo, que vaya trabajando el autotrafo. Y de ahí sale fuera de servicio y trabaja en condiciones nominales, ¿no? Pues sí. Entonces, este contactor C, el del primer TAP, del segundo TAP, de la estrella del autotrafo, el contactor que alimenta el autotrafo, es, caballeros, 4 contactores, si quieren, ahí. Trabajan tiempos muy cortitos. Y, por lo tanto, entonces, bueno, en la parte del trabajo nominal, no participan. Si trabaja 20 horas, es no solo 10 segundos. Las 20 horas trabaja este contactor A, que es su contactor principal. Contactor B, contactor C, D y A, no son contactores principales. Son contactores, si quieren, en este caso, que nos permiten hacer el azanque del con un autotransformador. Y trabajan tiempos cortos, similares, si quieren, a este contactor de estrella delta, que es la estrella, me permite hacer el azanque, y luego sale y se conecta en delta para funcionar normalmente, ¿no? Entonces, no son contactores principales. Y el principal, el que maneja es este, conectándolo, desconectándolo en condiciones nominales. Y este también es lo mismo. En condiciones nominales, jóvenes, este contactor es el que queda trabajando. Está fuera. La energía viene así. Como si fuera conexión directa. Este contactor es el que desconecta, si quieren, al contactor del motor en condiciones nominales. Y también se cierra cuando este va a trabajar en condiciones nominales. No en el azanque, en nominales. Porque el azanque sale. Entonces, este es su contactor principal, jóvenes. Y estos otros son conductores auxiliares, si quieren, de apoyo del azanque, ¿no? No del funcionamiento nominal. Muy bien. Entonces, conociendo que este es el contactor principal y los otros son contactores de auxiliares, si quieren, o de apoyo, ¿no? De la azanque. Este contactor tiene una forma de selección. Hay que elegirla de una forma diferente a estos otros. Contactor A se lo elige en forma separada. Y se lo elige así como hemos ido viendo con ustedes. Normalmente, ustedes saben bien, la aplicación le hacemos a un motor, sí, jaula, sí, necesariamente. Que ya está conectada en delta o en estrella dependiendo de su tensión. Pero es jaula, puede ser mediano, grande, puede ser también pequeño, si quieren, pero pequeño normalmente no se hace, se hace directo. Entonces, lo que nos queda es que puede ser mediano o grande. Pero, ¿qué característica tiene? Que azanca con carga, ¿no? ¿Ve? Sí. Y hay otros detalles que podemos ir viendo. Pero esas son sus características principales. Bien. En esa situación, entonces, nosotros podemos accionar, arrancar a esta máquina en forma simple y sencilla. Usando un autotransformador. Bien. Entonces, ¿cómo elegimos el contactor principal y cómo elegimos el resto de los contactos? Primero nos abocaremos al principal, joves. Bien. Para elegir el contactor principal, que es el que lo conecta cuando ya el azanque termina para funcionamiento nominal. Y es el que lo desconecta cuando yo debo parar la máquina. A este lo elegimos, ¿no? Como hemos ido viendo con los catálogos de fabricante, ¿no? ¿No? Definiendo varios aspectos. Entre ellos, la categoría de servicio. Que eso ya lo conocen, simple y sencillo de poder definir. Dos, es también con la ayuda de datos relacionados como tensión de trabajo, ¿no? ¿Sí? La tensión con la cual trabaja. No en el azanque, sino la tensión cuando ya trabaja nominalmente. O sea, ¿con qué tensión? La tensión de la Z. Si es 380, 380, 2B, 2B. Porque le llega al contactor. O al motor. Y también, el otro dato es la potencia del motor. ¿De qué potencia es? Entonces, nosotros elegimos en forma simple y sencilla con ayuda de catálogo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la potencia de este motor. Sabiendo que es jaula de ardilla y arranca con autotrafo. ¿No? Si tiene trabajo liviano o tiene trabajo pesado. Por eso hay presencia o no existe. En función de eso, uno va a elegir la categoría de servicio correspondiente. Y también, en este caso, una vez elegir la categoría de servicio, entramos ahí con tensión. ¿Sí? Y con potencia para elegir al contactor principal. Y eso lo realizamos, ¿dónde, jóvenes? En el catálogo, ¿no ves? En el catálogo. No hay otro lugar donde vaya. Pero tengo que definir si la categoría de servicio es AC3, AC4. ¿No ves? No puedo decir si es AC2, ni AC1. AC3 o AC4. En función de eso, bueno, pues voy a la tabla de AC4, de AC3. Y con el tema de categoría de servicio que he definido, ya si es AC3 o es AC4, contención de trabajo del motor o del contactor y potencia del motor. Yo elijo el contactor, el tipo. Y luego puedo hacer la especificación sin ningún problema. ¿Pero cuál? El contactor principal, Jóvis. Nada más. Y así se lo hace, ¿no? Para especificarlo, si quieren, en este caso, con la ayuda nuevamente, ¿sí? Del catálogo, Jóvis. Si mi categoría de servicio es AC3, vengo aquí. Con mi tensión y mi potencia de mi motor. Y elijo el tipo de contacto. Si mi categoría de servicio es AC4, ¿no ves? Vengo con la tensión, vengo con la potencia del motor y elijo mi tipo de contacto. Entonces, independientemente, cuál sea AC3, AC4, yo puedo fácilmente, ¿no ves? Especificar este contactor, ¿no ves? Anotando la marca, que va a ser Siemens, la categoría de servicio, eso ya depende de la aplicación. Será AC3, AC4. El tipo, entramos con tensión y potencia y le anotamos. La tensión de trabajo del dibujo, Jóvenes, ¿con qué tensión trabaja esto? Está abierto, ¿qué tensión le llega aquí? Este 380, entonces anotan aquí, en la especificación, ¿no? 380, trifásico de alterna. La tensión de la bobina del mar, lo que ya hemos hablado. Tal vez es continuo, tal vez es alterna y listo. ¿Vale? Ya está especificado. Sí, está especificado el contactor principal, Jóvenes. Bueno, si ya lo especifica el contactor principal, ahora yo debo someterlo a prueba de corto o no. Todo este circuito ya no trabajó, si es trabajo 50, 100 horas, 1000 horas, no trae esto 10 segundos. Entonces, este es el circuito. Esto no. Si hay un corto, Jóvenes, la corriente pasa por mi contactor, pasa. Porque todo esto está fuera. Ahora, entonces, si pasa, tengo que hacer comprobaciones. Y hago comprobación, Jóvenes, de corto. Ya les hemos indicado cómo se hace esta comprobación, ¿no ven? Sí. Este fusible que ustedes han elegido, van a aprender a elegir, ¿no ven? Nos hemos dicho, que tiene un valor en amperes. Este fusible, dice, debe ser, ¿no ven? Mayor o igual que el fusible es recomendado en el catálogo del contactor que han elegido. Del que hemos elegido. Y eso es esto, ¿no ven? La cociente nominal del fusible elegido, que ustedes son los que Paul están poniendo aquí. Y, dice, debe ser menor o igual que un fusible es recomendado en el catálogo de contactores. Sí. ¿Recomendado de qué contactor? Del que han elegido. ¿No ven? No sé, 3TAB48. ¿Cuál es el fusible recomendado de ese 3TAB48? ¿De dónde sacamos eso? Ya hemos visto. Está en el catálogo. Yo tengo el 3TAB48. El fusible máximo a poner es 160. Tengo. Si es otro contactor, también. Entonces, yo tengo un fusible que voy a aprender a seleccionar para este caso. Vamos a aprender, ya les hemos dicho. Esto vamos a aprender. Tiene un valor. Ese valor tiene que comparar con ese recomendado. Y la comprobación, lo seleccionado debe ser menor o igual a lo recomendado. ¿Para qué? Para que no exista problemas con mi contactor. Si cumple esto, los jóvenes, bueno, no hay problema. Podemos mandar a comprar lo que hemos elegido. Si no cumple, bueno, no es el contactor adecuado. Hay que cambiar. Y para cambiar los jóvenes, lo que tiene el seleccionado fusible, no voy a cambiar. ¿Qué puedo cambiar? Esto. ¿Y esto de qué depende? Del contactor. Entonces, tengo que cambiar mi contactor. Y si voy a cambiar, bueno, eso también ya se les ha indicado. Simple y sencillo, jóvenes. En el catálogo, ustedes pueden ver, si no funciona este 1.160, entonces no voy a venirme a elegir a uno que tiene menos, sino más bien, al revés, voy a ir a este. Y mi contactor ahora ya no va a ser este que he elegido, sino va a ser este otro. ¿Por qué? Por corto. Porque con corto este no sirve. Se sueldan sus contactos, se dañan. Entonces, estoy poniendo uno más robusto. Más, si quieren, mecánicamente y eléctricamente más resistente. También más caro. Pero sí ya va a soportar. Porque su fusible recomendado ya no es 160, 224. Y este ya va a ser seguramente mayor al fusible que yo he elegido. Entonces, en ese caso, yo tomo este. Y cambio mi contactor. Pero eso es en el caso en que no funcione, jóvenes, ¿no ves? Que no funcione, digamos, en este caso, cuando estoy haciendo la comprobación de corto, no cumpla. Si cumple, bueno, no hay lío. Si no cumple, cambio esto. Yo, al cambiar esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy modificando el tipo. Me estoy dando el de 348 al 3D50. Listo. Y, bueno, ahora la comprobación y esto cumple. Por lo tanto, ya me evito soldaduras de contactos o daños en el contactor. Y, por lo tanto, ese es mi contactor adecuado. Pero a veces hay cambio, ¿no? Depende del corto, jóvenes. Ok. Ahora, eso es para el principal. Y ahora, ¿cómo elegimos estos otros? Hay que elegir B, hay que elegir el estrella del autotrafo, hay que elegir del primer TAP, del segundo TAP. Sí, hay que elegir B. Estos se eligen, jóvenes, en función de las corrientes que circulan por estos contactores. Entonces, yo necesito conocer la corriente que pasa por aquí. Necesito conocer la corriente que pasa por aquí. Necesito conocer la corriente que pasa por aquí. Y también que pasa por aquí. Y eso, jóvenes, bueno, es como hemos visto en el estrella delta. ¿Cómo hemos dimensionado el estrella? Cuando arranca, ¿no ve? Este requiere una corriente. Por aquí pasa un valor, ¿no? Y esa corriente, hemos dicho, que es la de la estrella del autotrafo. Esa corriente, bueno, tiene un valor que se les ha indicado. Y también, cuando ya se abre esto, termina el arranque, empieza a funcionar normalmente, se cierra el delta. Y por éxito, pasa otra corriente que también hay que conocerla. Y ustedes ya conocen. Es la corriente de fase del delta y está dada por este valor. Y, bueno, con esas cocientes, ya hemos dicho, por capacidad conductiva, podemos, para el estrella y para el delta, para cualquiera, hacer primero para el estrella una especificación, luego para el delta otra especificación. Y, bueno, también se les ha indicado que aquí no se hace comprobaciones de corto, solo para este, ¿no ve? Lo mismo aquí, jóvenes. Necesito conocer estas cocientes. Entonces, esas cocientes, jóvenes, que necesitamos conocer, se van a llamar IB, porque pasa por el contactor B. Y de la estrella del autotrafo, porque pasa por estos contactos principales de este contactor, que se llama así. Este es el contactor del primer TAP, es D, se va a llamar ID, la que pasa por aquí, cuando azanca con el primer TAP, está abierto, está cesado, por aquí pasa una cociente, luego se abre, y si es el otro, y empieza a circular una cociente que le llamamos IC. Entonces, necesitamos conocer estas cocientes. Ahora, esas cocientes, bueno, se las puede, digamos, calcular, ¿no? Y hay unas ecuaciones que ya están dadas, jóvenes, ya están dadas, y solamente nosotros debemos entenderlas, digamos, para poder utilizarlas. Podemos deducir, pero no es tema de la materia, estar deduciendo, jóvenes, son ecuaciones ya deducidas. Y, bueno, vamos a ir indicándoles cómo se calculan estas cocientes. Bueno, primero vamos a concentrarnos en la cociente IB. Cuando azanca, jóvenes, este contactor A no está cesado, abierto. Cuando azanca, antes de azancar, antes de azancar, la tensión ya llega aquí, 380. Aquí también llega, pero este está abierto, este también. Cuando empezamos el azanque, se cierra B, eso hemos dicho, y eso ya lo conocemos. Y empieza a funcionar mi autotrafo, ¿por qué? Porque se cierra B, al cesarse B, se cierra estrella del autotrafo, entonces el autotrafo ya funciona. Y cuando funciona, aquí salen unos voltajes. Un voltaje de un cierto valor trifásico, primer TAP, y otro valor más grande que este, del segundo TAP, también trifásico. Sí, ya salen dos voltajes. Y en ese mismo instante que energizo el autotrafo, se conecta en estrella, también se cierra este contactor D, dándole la tensión, una tensión del 60, 70% de la nominal al motor, para que empiece a azancar. Eso es lo que hemos dicho. Y en esa condición, jóvenes, con el primer TAP funcionando, por aquí viene una cociente. Por aquí pasa otra cociente, y por aquí pasa otra cociente. Estas tres son diferentes. Pero, hay que estar conscientes de que IB, es la cociente que está entrando cuando el primer TAP funciona. Está abierto. Y también, este IEA, aquí pasa una cociente cuando el primer TAP está funcionando. Todavía no hablaremos del segundo TAP. Entonces, para ese estado, tendría que calcular IB, IEA, ID. Porque este IEA es cero. Está abierto. Primer TAP. Está arrancado. Bien. Entonces, para poder hacer ese cálculo, le voy a llamar IB1. Y ese número unito que pongo es de, porque está cesado el TAP1. Y la cociente que circula es debido a esa condición. Cuando el TAP1 está cesado, por aquí pasa IB1. Por aquí circula IEA1. Y por aquí circula ID1. Pero ya no es necesario poner uno, porque es ID. Es la única cociente que circula. No hay otra. Porque cuando está funcionando el TAP2, está abierto y cero. Entonces, ID. Entonces, IB1, aquí está. IEA1 también está por aquí. Y D, por aquí. Entonces, primero vamos a hablar de IB. La cociente IB1, la cociente que pasa por este contactor principal, es cuando el TAP1 está cesado y A1 está arrancando con el primer TAP. Esta cociente que viene, pasa por aquí, dice que es igual a K1 al cuadrado multiplicada por la cociente nominal del motor. Bien. Como pueden observar, hay una constante K1 al cuadrado y la cociente nominal del motor. La cociente nominal del motor podemos encontrarlos porque conocemos al motor. Sabemos que tiene una cociente nominal en función de su número de polos, en función de su potencia, en función de su tensión. Podemos calcular. Obtener de tablas la cociente nominal, sin problemas. Entonces, esto es un dato. ¿Y qué es K1? Bueno, K1 ya se les había explicado a ustedes cuando hemos visto el autotrafo, ¿no? Se les había explicado que teníamos nosotros, en este caso, ¿no? Teníamos en este caso el... ¿Cómo les puedo decir? En la explicación del autotrafo, les hemos indicado que esta relación del autotransformador lo podemos encontrar a través de una expresión, una relación de voltajes. ¿Qué está escrita aquí, Jóvenes? K1, entonces, si voy a encontrar para el TAP1, dice que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces, cuando funciona el autotrafo con su TAP1, tiene una entrada, tiene un voltaje de entrada y tiene un voltaje de salida. Como ustedes saben muy bien, el voltaje de entrada siempre es conocido. Y el voltaje de salida también es conocido. Se les dice a ustedes, 70%, 60% del nominal, conocen. Entonces, esta relación ustedes lo tienen. Para K1, con la salida del 1, TAP1 y entrada cuando está funcionando el TAP1. K2, lo mismo, K2, salida cuando funciona el 2, el 1 está abierto cuando funciona el 2, salida del 2 y entrada también cuando funciona el TAP2. Entonces, la salida, conocen, 85, 90% se les da, tienen y la entrada es la misma. Y tienen K2, entonces, K1, K2 es posible de poder identificar o calcularlo, si quieren, como dicen ustedes, sin problemas, ¿ya? Entonces, tenemos K1 y tenemos K2. Ahora, ¿qué vamos a hacer con K1, K2? Son constantes, solamente los reemplazamos, multiplicamos con la corriente nominal y ustedes tienen la corriente que circula por aquí. Y B1, cuando el TAP1 está cesado. Y esto también está funcionando. Esto, TAP2, abierto. Esa es la corriente que pasa. Ahora, en esa misma condición, cuando está cesado, TAP1 cesado y estrella del autotrap cesado, también podemos calcular la corriente que sale por el primer TAP, que se llama ID. Es igual, dice, a ese K1 que ya tenía, por su nominal, ya no al cuadrado. O sea, este valor lo tenemos. Simple, sencillo. Y este otro ahora, el IA1, cuando funciona el TAP1, ¿cuánto pasa por aquí? Bueno, también, aquí está. ¿Sí? Había sido una expresión, dice, K1 menos K1 al cuadrado por la nominal. ¿Sí? Esta relación, jóvenes, es, si ustedes observan, ¿no? Es la salida, esta salida, menos la entrada. Para esta condición, cuando está trabajando el TAP1. La salida, jóvenes, es ID. K1 por YN, este valor, por esto. Menos la entrada. La entrada para el TAP1 es K1 al cuadrado por esto. K1 al cuadrado por esto. De esa factorización, si quieren, de la nominal, sale esta expresión. Pero esta es esta salida, menos esta entrada. Y ya tengo la expresión. Muy bien. Con eso estamos calculando los valores de IB para cuando trabaja el TAP1, IB1. El valor de IEA para cuando trabaja el TAP1, IEA1. Y ID. Que es, si quieren, el TAP1. Siempre va a ser el mismo. Nunca va a cambiar. Nunca, 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 no cambia. Bueno, así se queda un tiempito, como decimos. 10 segundos, 5 segundos. Luego, se abre el TAP. Este TAP se abre, el 1. Y se cierra el 2. Cuando se cierra el 2 y el 1 se ha abierto, ¿sabes? Este IB ya no es el IB1 que estaba circulando cuando estaba cesado, sino cambia. Y se llama IB2. Y el IEA también, la cociente, a pesar que no se han abierto, pero debido al cambio de TAP, esto ha cambiado a un otro valor. Este ha cambiado a otro valor. Este se ha hecho cero. Y este tiene un valor, porque se hace cesado. Y ese alimenta al motor. Entonces, ¿cuánto es esa cociente en esa condición con el TAP2 y IB2? ¿Cuánto es esta cociente con el TAP2 y A2? ¿Y cuánto es esta cociente y C con el TAP2 única y C nomás? Muy bien. Ese IB2 lo calculamos con esta expresión. Similar a esta, pero para el TAP2. Y K2 calculamos con lo que se les ha dicho, la salida que conocen con la entrada, ¿sí? TAP2. La entrada va a ser la misma. Ya tienen K2. Entonces, se emplazan al cuadrado por la nominal y tienen IB2, que es un valor diferente al anterior. Luego, calculan IC, si quieren. IC, bueno, es relación de CK2 por la nominal, igual que esta. Tienen otro valorcito también. Y finalmente, IA2, con la misma expresión, pero para el TAP2. Y tenemos todos los valores de las corrientes que pasan por esos contactores. Ahora, tengo para IB dos valores, IB1 y IB2. Tengo para IA dos valores, IA1 y IA2. Para el TAP2, TAP1 y D es único. Para IC es único. TAP2. O para el C. Entonces, no hay ningún problema con valores para el contactor C y C. Es único. Y para D y D. Entonces, yo puedo ir a elegir por capacidad de conducción. Yo conozco estos amperes. Estos amperes. Como hemos ido a elegir el estrella y el delta. Si conozco esta corriente, voy a buscar un contactor que maneje esa corriente. Si conozco esta, es lo mismo. Y especifico nomás, Siemens, AC3, lo que tenga que poner y listo. ¿No ve? Sí. ¿Qué sucede con IB? En IB yo tengo dos valores. Ahora, ¿con cuál de ellos voy a escoger el contactor? El promedio voy a hacer, la suma, la división. No, jóvenes. Uno de estos es más grande. Con el mayor, jóvenes. No sé si este es el mayor o este es el mayor. ¿No ve? Con ese valor, voy por capacidad conductiva. Si me sale, digamos, IB1, no sé, aquí 100 amperes. Si es 150, con 150 voy a buscarlo. ¿No ve? Con el más grande. ¿Qué contactor maneja eso? Y, bueno, lo especifico ese contactor. Para IA, lo mismo. Tengo valores. Uno de estos es más grande. Con ese valor voy a hacer la selección del contactor IA. Y esa selección lo hacemos para cada uno de ellos. Para el contactor B, marca Siemens, categoría de servicios, AC3, AC3. Tipo de contactor con capacidad de conducción. Sí. Ya hemos visto eso. La tabla de contactores de capacidad de conducción. Aquí está. Coscientes nominales. Entonces, yo vengo aquí. Si yo tengo una cociente IB, no sé, por decir, IB1 es 100 amperes. IB2 es 150. El mayor es 150. Con 150 vengo. 110, 180. Ah, muy bien. Este es mi contactor. Capacidad continua. Bueno. Entonces, hago lo mismo que en Estrella Delta lo que hemos hecho. Eso es lo que estamos indicándoles. ¿No ve? Con Estrella Delta hacemos lo mismo. ¿Ok? Y ahí queda, digamos, el tema de esa selección, digamos, de estos, de este contactor. Y así hacemos para todos, con capacidad conductiva. Y anotamos, jóvenes, todos sus datos. ¿Ok? El único cuidado que hay que tener es, bueno, ir a buscar para IB con el valor más grande de estos, para IA con el valor más grande de estos, para CD. No. Ya tienen, son únicos. Se quiere buscar solamente. ¿Qué otro cuidado se debe tener, jóvenes, en este caso? Un otro cuidado que debemos tener es de que en la selección ya hemos hablado del principal. Bueno, elegimos y hacemos comprobaciones de corto. ¿Hacemos comprobaciones de corto para estos otros ahora? ¿O no hacemos? Sí. Estos señores jóvenes trabajan 10 segundos. ¿No? No trabajan en forma nominal. Si tiene que trabajar, esta máquina es un molino. Trabajar, no sé, digamos, 24 horas, mucho tiempo. Él se va a trabajar 10 segundos y después no trabaja. Si hay corto, el que está sometido a esto, pero ya hemos hecho eso. Entonces, la corriente de corto no afecta a estos otros contactores, jóvenes. No afecta. ¿No? No les afecta y, por lo tanto, no hay que hacer comprobaciones de corto para contactor B, para contactor A, para contactor D y C. No se hace. Se especifica y ahí termina, jóvenes, el tema de la especificación. No hay que hacer de corto para el único que tienen que hacer es para el principal, para A, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto ya no trabaja. Estas trabajan 24 horas y si hay un corto, la corriente pasa por aquí, jóvenes. Ahora, tal vez alguien diga, ¿no? ¿Y qué pasa si cuando azanca hay un corto? ¿Puede darse? Sí. Sí. Alguna probabilidad existe. Si está con el TAP-1 y hay un azan que hay corto, bueno, este está sometido a corto. A ver, ¿sí? Este estaría sometido a corto, ¿no? Y todo el resto también estarían sometidos a corto. Pero aquí hay un pequeño problema, jóvenes. ¿Ya? Como este es un autotransformador, ¿no? Autotransformador, aquí hay una tensión y aquí hay otra tensión. Aquí hay una cociente y aquí hay otra cociente. Entonces, cuando hay un corto en esta parte y se está arrancando con el primer TAP, por aquí está viniendo una cociente y si hay corto, esa cociente va a crecer bastante grande. ¿Sí? Pero esa cociente se va a volver chiquitita porque hay una relación de transformación. O sea, la cociente que viene por aquí no es la que sale. Por eso IB no es igual a ID. Y aquí en los cálculos se ve que IB1 o ID no son iguales, ni el IB2 con ese no son iguales. ¿No? Entonces, vamos a ir viendo en este caso de que la cociente aquí se vuelve más chiquita. O sea, esa se vuelve chiquita. O sea, por eso es que su efecto no es, ¿cómo les puedo decir? No es comprometedor, digamos, para producir daño a estos contactores. Entonces, por esas razones de que no se hacen las comprobaciones para este tema, digamos, de corto circuito para los contactores que participan en el azante, pero sí para este. Entonces, desde ese punto de vista, entonces hay que olvidarse de hacer comprobación de contactores para contactor B, E, A, C y D, y eso lo hacen para E, A. Y esa comprobación lo hacen con la ecuación que ya sabemos, ¿no es? Para el principal, como hemos ido viendo hace un santo. Y su selección de este es completamente diferente, ¿no es? Es lo normal que hemos ido manejando en los catálogos de fabricante. Ok. Bien. Hasta ahí, jóvenes, es el tema de autotrafo. Yo entiendo de que estas ecuaciones, bueno, nos complican, digamos, un poco, pero bueno, su forma de elegir es a través de esas ecuaciones. Ahí están las ecuaciones. No necesitan memorizarlas, ¿no es? En el examen, si es que van a tener examen de esta parte de selección, seguramente, si ustedes se fijan, las ecuaciones son similares. Solo necesitan saber a qué es igual la cociente y B. Si es para TAP1, es K1 al cuadrado por la nominal. Si es para TAP2, es el mismo, K2 al cuadrado nominal. O sea, es una ecuación. El IC, el ID, es directamente, si es con TAP1, el D, K1 por la nominal. El OTA2, K2 por la nominal. Y estas otras son, ya les he dicho, la salida del TAP1 menos la entrada cuando el TAP1 funciona. Entonces, pues, para ustedes, si esta, por ejemplo, vendría a ser ID menos IB1. Y listo, este es eso. Y este otro, viene de IC menos IB2, ¿no? Y tiene esta expresión. Entonces, no es necesario memorizar, jóvenes, a medida que vayan haciendo y practicando, ustedes van a ir a observar. Y la relación de transformación, les vuelvo a repetir, K1 es cuando funciona el TAP1 y es salida cuando sale por aquí. Y eso van a tener, se les va a dar, el TAP1 es 70% de la nominal, entonces 70% de 380 ya es la salida cuando se da. Y la entrada, la entrada es esta, al autotarro. ¿Cuánto? 380, 220, no sé, lo que está entrando. Eso está abajo. Entonces, K1 puede ser calculado. Para el TAP2, ya saben. Salida del TAP2, no, 85, 90% también. Sobre la entrada, lo mismo. Esos valores son obtenibles. Y la selección por capacidad conductiva, ya sabemos cómo especificar esto, ¿no ve? No hay ningún problema, ¿no? Todos los contactores van a ser de la misma categoría de servicios. Si este es, ¿no ve? AC3, es jaula de jaula y trabajo liviano. Este AC3, 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 todos son AC3. Si es trabajo pesado, hace 4, 4, 4, 4, 4, 4. Todo eso. No puede cambiar, ¿no ve? Las tensiones de la bobina de todos son iguales. Las tensiones de trabajo de cada contactor, eso hay que verlo. En la especificación, jóvenes, por ejemplo, de este, aquí. La tensión de trabajo, ¿no? Hay que fijarse, ya les he dicho, la tensión que le llega al contactor. ¿Cuándo está abierto? ¿Qué tensión le llega? Está cesado, fusil. ¿Cuánto llega? 380. ¿Cuál es su tensión? 380. Y eso se anota aquí, ¿no ve? 380 trifásico de altero. Para este caso, para este, ¿cuál es su tensión? La tensión es la que le llega, está abierto, está abierto. ¿Qué tensión le llega? La misma. Entonces, se anota 380 trifásico de altero. ¿Qué pasa si es para este contactor? Para este contactor, la tensión es la tensión del primer TAP. Vamos a suponer que es el 70% de la nominal. 70% de 380. Vamos a ver para este ejemplo. Por aquí dice que sale 266 volts. Entonces, la tensión nominal, debería anotar yo aquí, tensión de trabajo, 266, voltios, coma, trifásico de altero. Y, ¿no ve? Eso debía anotar porque es la tensión que sale. Pero no voy a anotar eso. ¿Por qué? Porque yo quiero un contactor, quiero comprar. Pero voy a comprar un contactor comercial. No voy a comprar un contactor especial. El comercial, jóvenes, como ya saben, en los contactores, ya hemos visto en los catálogos, se fabrican para 220, se fabrican para 380, 440. Para 266, no se fabrican. Por lo tanto, como no se fabrican para 266, entonces, yo tengo que tomar nomás, pues, no es la tensión nominal. Si en este caso, no voy a tomar 220, sino 380, estoy 266. Entonces, el comercial superior es 380, para este también es 380. Para este otro caso, igual, 90% de 380, comercial 380 va a ser. Ahora, para este. Cuando está energizado, esto está cesado, viene por aquí. Si se cierra, ve. ¿No ve? Y este va a cesarse. Cuando se cierra este, antes de que se cierra, aquí llega una tensión, jóvenes. Este está abierto, está abierto. Este no está cesando todavía. ¿Qué tensión le llega aquí? Está abierto. Entonces, le llega esta misma tensión. Porque no está trabajando. Es un cable, si quieren, conectado ahí, libre. Es como si fuera este. ¿Qué tensión le llega? 380. Entonces, son todos 380, 380, 380, 380. Son todos, incluido este. La tensión de trabajo de los contactores no cambia. ¿No ve? Y eso es observando. Y si cambia un valor, pero ese valor no se fabrica, entonces tienen que ir al valor comercial. Valores comerciales, 220, 380, 440. Si se pasara de 380, bueno, 440 tomos. Pero no creo que se pase porque TAPs son menores. ¿No ve? A este 100%. ¿No ve? Son 60, 70%. TAP 280, 85%. ¿No ve? Eso es lo que hemos hablado. Ok. Entonces, ese otro cuidado hay que tener en esa parte. La tensión de la bobina, no, jóvenes. La tensión de la bobina es única. Si sumando es en continuo, es 125 de ese, toditos son 125. Si sumando es 220 monofáciles alternas, todos son monofáciles alternas 220. Ok. Muy bien. Eso es lo que podemos indicarles, digamos, en este tema de la selección de contactores para el tema de autotransformadores. Ok. Bien. Antes de continuar, vamos a indicarles la clase anterior, jóvenes. Esto no lo tengo anotado muy bien. Se me ha ido un poco. No estoy recordando muy bien. Hemos hecho resolución de problemas de arranque directo y de estrella delta. ¿Verdad? Eso hemos hecho, ¿no ve? Con ejercicio, ¿no ve? Cualquiera de ustedes. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio así también para... No estar entrando en otro tema y lo esté confundiendo. Vamos a ir haciendo un ejercicio de... Con autotrafo, ¿ya? Así para que ustedes también puedan ir entendiendo cómo se hace, digamos, este... O cómo se usan esas ecuaciones, qué cositas debemos... O sea, poder observar, digamos, en este caso, ¿no ve? Ok. Entonces, aquí tenemos un ejercicio, como ustedes pueden ver, un problemita. Donde dice... Seleccione y especifique los contactores para un motor tifásico del tipo jaula de ardil. Y, bueno... Contactores, ¿no ve? O sea, acoplado, dice, a un guinche. Guinche es un motor que tiene, si quieren, inversión de giro. Entonces, su esquema es un poco diferente al que hemos analizado de autotrafo, porque ese solo tiene giro a derecha, pero ahora necesitamos que gire de izquierda más. El mismo que es... O sea, tiene trabajo pesado, ya saben ustedes. El mismo que está instalado en una infraestructura industrial, dice, la potencia del motor, dice, 50, 220, cuatro polos, tiempo de partida del motor, corriente de corto. Para este proceso, dice, el autotransformador. Ya me está dando, ¿no? No hay dónde perderse, joder. Se sazanque con autotrafo. Tiene dos TAPs. A veces así se les da y ustedes a veces arman Estrella Delta. Yo no sé, a veces no entiendo. Y se les está diciendo, para este proceso, el autotransformador, para arrancar, ¿no? Tiene dos TAPs con tensiones. 190 voltios el primer TAP, 205 voltios el segundo TAP. Ya tengo las tensiones del primer TAP, del segundo TAP. A veces me dan ahí en valores porcentuales. Saco el volante porcentaje del nominado. Y a veces me dan en valores ya en voltios. Ya no tengo que estar calculando nada, ¿no ve? Sí. Bien. Dice que está protegido con un disyuntor termomagnético que protege al motor. En este caso, que es un motor de Siemens, ¿no ve? O el disyuntor que protege al motor. Este disyuntor es de Siemens. La protección. Vamos a aprender nosotros a proteger, ¿no? En este caso, nuestras máquinas. Y a aprender a seleccionar disyuntores fusibles. No importa. Por el momento no están dando el disyuntor. Bueno. Aceptamos eso. Y son todos estos los datos de un disyuntor que tal vez inicialmente no lo van a entender. Pero está ahí. ¿Ya? Muy bien. No lo necesitamos mucho, jóvenes, para estar. Porque estamos eligiendo contactor. ¿Vale? No lo necesitamos mucho. Sí. Pero ya vamos a ver todo esto. Vamos a entender después. Nota. El circuito de mando, dice, tiene un voltaje de 125 voltios DC. Se le está dando el dato del mando para que ustedes puedan especificar, ¿no ve? Su contactor. Bien. Entonces, vamos a hacer ese detallito. ¿No ve? Bien. Aquí está el circuito, jóvenes. Yo me voy a ayudar de esta gráfica. Y voy a ir para que ustedes vayan bien. 50 cbs, 2,20, 4. Motor, jóvenes. Aquí, concéntrense. Es un jaula. Mediano grande, de 50 cbs. Sí. 4 por 10. Su tensión es 2,20. Dice. Entonces, la Z es 2,20. Fase, fase, fase. No hay neutro. Fase, fase. 2,20. Y alterna 50 cbs. Entonces, ¿qué conexión tiene mi motor? Delta. Eso ya sabemos. ¿Ve? Ok. Ahora dibujo el alzán que con autotrafo. En vez de fusibles, voy a usar disyuntor termomagnético. ¿Por qué? Porque ellos me están diciendo que está protegiéndose con un disyuntor. No hay problema. Si es solución. Bueno. Ya habrán verificado. Ya me han dicho que sí. Entonces, me están dando este dato. Perfecto. Y ahora dibujo el alzán que con autotransformador. Si ustedes ven hasta aquí, de aquí, de esta parte abajo, es lo mismo que hemos analizado. Pero ahora aparecen estos dos contactores adicionales. ¿Y por qué aparecen esos dos contactores? Por el tema de que el motor tiene que arrancar girando a derecha. O a veces el motor tiene que arrancar girando a izquierda. Pero ambos lados nunca. Entonces, para esos jóvenes, entonces al motor yo tengo que hacerle llegar. Si va a girar a derecha, a U debe llegar a R, a B, S y a B, doble T. Si giro a derecha. Y si giro a izquierda, esto debe cambiar dos de ellos. Eso ya hemos visto. Entonces, el contactor de derecha es este. Cuando yo quiero arrancar a derecha, se cierra R. No este otro. No. Es solo esto. Es imposible que se ciese. ¿Pero yo sí lo cierro? No. No hay sí lo cierro. No. No se puede. Entonces, yo arranco a derecha, este nunca se cierra. Entonces, este se cierra y el R viene por aquí. ¿No? Llega hasta aquí. No, está arrancando. No pasa. Está abierto. Ya sabes. Viene por aquí. Este se va a cesar. ¿Sí? Está arrancando. El estrella se ha cesado. ¿Sí? Primer TAP. Sale por aquí. ¿Ve? Y llega R a U. S. Venimos por aquí. Este se ha cesado. Vengo por aquí. ¿Sí? Está cesado. Paso. Primer TAP. Vengo aquí. Está cesado. Y B. R a U. Pues R a U. S a B. Y el otro se supone que llega a T. No puede venir de otro lado. ¿No ve? Listo. ¿Mi motor a qué lado va a girar? Derecha. Sí. Sentido horario. Ok. Luego. Este se abre. Este se cierra. Pero se mantiene. Joven. Siempre se va a mantener. Este es. A. R. Este segundo TAP de aquí. Esto es. También A. Ese. Se mantiene con el primer TAP. Con segundo TAP se mantiene. Ahora. ¿Qué pasa si arranca izquierda? Bueno. Todo está parado. Cierro izquierda. Entonces. Cuando cierro izquierda. Fíjense. El R. Viene por aquí. Y. Viene por este lado. Viene por aquí. Sí. Primer TAP. El R. Ya lo he cambiado. Estoy poniendo a B. Bien. El S. Vengo también. El S. Me lo pongo aquí. Ya lo he cambiado. ¿No? Y si ustedes se fijan. Ya. Está viniendo a U. O si estoy cambiando estas dos fases. La tercera no cambia. Es la misma. Si ustedes se fijan. Viene por aquí. ¿No? Se mantiene. Y. Sigue siendo. B. Dos de ese cambio. Aquí la voy a girar. A izquierda. Ok. Ese es el esquema. ¿No? Como esquema que ya les hemos explicado. Bueno. Estamos recordando. Ahora lo que tenemos que hacer es. Bueno. Seleccionar todos estos contactores. Joder. Pero aquí hay un. Algo importante. Cuando yo arranco a derechas. Va a trabajar R. Va a arrancar. Y luego. Sale la arranque. Y se cierra. Y trabajan B. R. Y A. ¿No? Girando a derecha. Todo. Todo el tiempo. Si quiero pararlo. Tienen que abrir A. Y se abrir R. ¿No? Bien. Quiero arrancar a izquierda. Cierro L. Y arranca. Termina la arranque. Sale. Y se cierra. Trabajan L y A. Horas y horas trabajan. Quiero parar. Tienen que abrir L y A. Entonces. Debido a eso. R. Y A. Que trabajan a derecha. Manejan al motor. Cuando trabajan. Condiciones nominales. Los dos. A derecha. ¿No ve? Y por lo tanto. Entonces. Estos dos serían. Contactores principales. Cuando trabaja a izquierda. Está abierto. Y trabaja L y A. Ya en funcionamiento normal. No arranque. ¿No ve? Y también serían. Contactores principales. Y por lo tanto. Entonces. A. Es el principal. R también. Y L también. Y estos tres. Son idénticos. Se selecciona. Cualquiera de ellos. ¿No? Como nosotros hemos aprendido. Para un principal. Se define la categoría de servicio. Luego. Necesito tensión. Y potencia del motor. Sí. Y con eso elijo A. O R o L. Y R es el mismo. Y L es el mismo. Los tres son idénticos. Porque son contactores principales. Cuando esto trabaja. Trabaja RA. Entonces. Está manejando al motor. En condiciones nominales. Quiero parar. Ambos deben abrir. Los dos manejan. Lo mismo en condición de giro izquierdo. No a Zanke. Estos otros. Se seleccionan en función de lo que ya hemos ido viendo. Hay que calcular cocientes. Como hemos dicho. ¿No ves? Ok. Bien. Entonces. Primero vamos a elegir R, L y A. Los tres. Entonces. Aquí decimos. Selección y especificación del contactor A. El contactor R y L. Los tres estamos elegiendo. Bueno. ¿Cómo elegimos? Simple y sencillo. Ponemos el nombre de los contactores. Este va a ser R, L. Esta especificación va a ser para los tres. Entonces R es igual a L igual a corchete y anoto mis datos técnicos. No tienen que calcular nada, jóvenes. La marca lo define. Ustedes ya están. Cienes. Categoría de servicio. Ustedes me tienen que dictar de aquí. Inversión de giro tiene. Automático, jóvenes. Es jaula de ardilla con trabajo pesado y por lo tanto hace cuatro. No hay donde perderse. No puedo anotar AC3. Anoto AC3 y todo lo que estoy haciendo esto ya no sirve para nada. Todo en vano hecho. Entonces. Tienen que fijarse. Es jaula. Trabajo pesado por inversión. Por lo tanto hace cuatro. ¿No? Ahora sí voy a encontrar el tipo. El tipo voy a encontrar con mis datos. En este caso de motor. ¿Vale? ¿Qué datos tengo? 50 V. 220 V. A ver. Este. Entonces. Vamos a entrar. Estos contactores que estamos eligiendo. Es para manejar a un motor. En condiciones normales. No a zanques. Nominales. A un motor de 50 V. ¿Se ves? ¿En qué tensión? En tensión de 220 V. Ok. Entonces. Nos vamos a. Catálogo de qué? De contactores. Vámonos a catálogo de contactores. Ya lo tengo por ahí. Listo. Categoría de servicio. AC4. ¿Qué tensión tengo? 220. ¿Qué potencia de motor tengo? 50. ¿Cuál es mi contactor? 3 TB 56. Ok. 3 TB 56. Entonces. Yo voy a ir a especificar ahora esto. Vamos a ir a especificar. Y decimos. Ciemens. AC4. 3 TB 56. Principal. ¿No es? Elegido con tensión y potencia. Muy bien. Ahora. Ten que especificar la tensión de trabajo del contactor. De estos. ¿Qué tensión le llega a este primero al R? 220. ¿Qué tensión le llega a este cuando está abierto? 220. ¿Qué tensión le llega a este cuando este está cesado? O este está cesado. ¿Cuánto le llega? Antes que los otros estén cesados. 220. Entonces. 220. Trifásico. De alterno. Muy bien. Tensión de trabajo de la bobina. Bueno. En el problema me han dicho. Notar. El circuito de mando es 225 volts DC. Y anoto eso. ¿No es? Listo. Y hemos elegido. Jóvenes. Para condiciones nominales. El contactor A, R y L. Listo. Hasta ahí. Y. Ya puedo si quieren hacer la comprobación. Puedo hacer. Y si no. Al final hago la comprobación también. Eso ya. Depende de ustedes. Si quieren aquí. Pueden hacer la comprobación. Tienen que hacer para corto. ¿Verdad? Pero síguense. La protección ya no es posible. La protección es disyuntor. Y cuando es disyuntor la protección. La comprobación de corto. No se hace. No se realiza. Entonces no tienen que hacer nada. Tienen que mandar directo a comprar. ¿Y por qué no se realiza? No se realiza porque esta protección. Es muchísimo más rápida que el fusilio. Cuando yo tengo disyuntores. No tengo que hacer comprobaciones de corto. De mis contatos principales. No se hace. Entonces no hago. Pero si van a ser fusibles. Ah, sí. Tienen que hacer. Obligado. Pero no son. Entonces no hago. Ok. Luego pasamos a seleccionar. En orden. Y hemos hecho A, R y L. Seleccionamos el contactor B. Entonces anotamos. Selección y expresión del contactor B. Muy bien. Y ahora hacemos por partes. Luego vamos a calcular. La cociente IB1. Que es la cociente cuando se cierra el tabú. Y luego vamos a calcular la cociente IB2. Que es cuando se abre y se cierra el tabú. Muy bien. ¿Cuánto pasa por aquí? ¿No? En esa condición de tabú no cesado o tabú no cesado. Son dos valores. ¿No? Y las ecuaciones son estas. IB1 es K1 del tabú no al cuadrado nominal. IB2 es K2 del tabú no al cuadrado nominal. Bien. ¿Qué es K1? K1 es la tensión de salida del tabú no sobre la entrada. La salida, jóvenes, nos han dado. Nos han dicho que está saliendo en el tabú no 190 voltios. Entonces es la salida K, es salida sobre entrada. Salida 190. ¿Cuánto llega? ¿Cuánto entra? 220. Y tengo al cuadrado por la nominal. Bueno. La nominal de mi motor. motor. Bien. La nominal de mi motor, jóvenes, ustedes váyanse a ver a tablitas. Váyanse a tablas de motores. 50 CVs, jóvenes. 4 polos. Y tensión 220. Me deben dictar la corriente nominal de ese motor. Entonces, seguramente ustedes están encontrando ahí una corriente, pero para 440. Eso para 220 hay que multiplicar por 2. Y ese valor tendría que ser este de 124. O sea, ustedes deben estar encontrando 62. Para 4 polos, 50 CVs. Pero eso es para 440. Para 220. Tensión 220. Entonces, por 2 serían 124. Ese es mi cociente nominal que trabaja este motor en la permanente. ¿No ves? ¿Sí? Y ahora yo hago el producto. ¿No? Hago el producto. ¿No? Hago operaciones con la calculadora. Y me sale 92, 49. La cociente y veo. La que pasa cuando el tab 1 está cerrado. Muy bien. ¿Qué pasa ahora cuando se abre y se cierra el tab 2? ¿Cuánto pasa por aquí? Bien. K2 va a ser tab 2 cerrado. Esto abierto. ¿Cuánto es la tensión en el tab 2? 205 voltios. La salida dice. Bueno, 205. Y la entrada, bueno, sigue siendo la misma. 220 por la nominal al cuadrado por la nominal, que es la misma. Y me sale 107.67 amperes. O sea, la cociente IV aquí es más grande cuando el tab 2 está cerrado. Comparado con el tab 1. Muy bien. Entonces, más grande. Entonces, yo ahora hago selección. Especificación de mi contactor B. ¿No ven? De B. Con esta cociente. Los digo. Va a ser de cien. ¿De qué categoría de servicio? No puedo decir aquí hace tres. Aquí ya he dicho hace cuatro. ¿Qué es todo esto en función del análisis que he hecho? Bueno, hace cuatro. Jaula, trabajo pesado. ¿Ve? Mantiene. Tipo. Ah, sí. No voy a entrar con potencia ni tensión. No, no, no. Con esta cociente voy a elegir. 107.67. Entonces, nos vamos al catálogo de contactores. Nos vamos a ir a... Cocientes nominales, 107 puntos tantos. No hay, 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 110 ahí. Muy bien. 3 TV 48. Muy bien. Entonces, me voy a anotar. Ese resultado, digamos, en este caso, que para el... Contactor, en este caso, muy bien, 3 TV 48. Listo. Su tensión de trabajo, me fijo B, solo B. ¿Qué tensión llega aquí antes de que se hiciese? ¿Qué tensión viene? La de la Z. Uno de la Z va a cesar, derecha, izquierda, no importa. ¿Cuánto llega? De 220. Entonces, anoto eso, 220. Entonces, veinte, trifásico, mi contactor va a ser de alter. ¿Tensión de trabajo de la bobina? La misma, porque me han dicho que el mando está en contín. Ya noto eso. ¿Ten que hacer comprobaciones? No. Entonces, mando a comprar ese contactor. Como ven, jóvenes, no tiene nada de difícil. Sí, sí, bueno, estos valores, y bueno, ya. Pero eso también lo podemos encontrar. No hay mucho problema, digamos, sin poder detallarse. Entonces, de esa forma, eligen B. Y luego podemos proceder a elegir C, D y A. En ese orden, si quieren. Y continuamos con estos, pasamos a elegir el contactor del tab 1. Y anotamos, selección y expresión del contactor D. Muy bien. Ustedes ya saben, hemos seguido viendo con ustedes, que la cociente que sale por aquí, que se llama ID, es única. Cuando funciona el tab 2, este es cero. Entonces, yo no puedo calcular con cociente ceros, ¿no? Cuando está cerrado, pasa una cociente y solo con esa. Entonces, esa cociente lo calculamos con esta formulita, que es la constante de relación de transformación del tab 1 por la nominal. Tab 1, 190 la salida, 220, ya no es cuadrática, por 124 nominal, 107.9. Si recuerdan, esto casi, casi es este valor que hemos calculado. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir a buscar un contactor por capacidad de contabilidad, pero voy a encontrar el mismo. Porque lo anterior he ido a buscar con 107, me ha dado este, de 110 amperes, 3,48. Ahora voy a ir a buscar con 7.09, lo mismo me va a dar el mismo. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, B, B y D son idénticos. Son el mismo contactor. Tensión de trabajo del D. Se fijan. D, aquí está. ¿Qué tensión sale por aquí? Se sale 190. Ah, 190. Entonces, aquí tengo que poner 190 volts. No, 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 no. No hay contactores fabricados para 190. Hay para 110, 220, 3,80, 4. Ah, 220 no es. Comercial mayor, ¿no es? 220, cifras de alta. Mi mando sigue siendo lo mismo. Ok. Ya está hecho. ¿No? D y hemos detenido. Hay que comprobar, nada que ver. Y ahora pasamos a elegir el C, que maneja una tensión de salida de 205 volts. Selección del contactor C. Corriente C es única, K2 con el TAP2 por la nómina. TAP2. 205 la salida. La entrada, 220. Por 124 nominal, sale 115.52. Ah, ya no es igual que este. Ni puede ser este tampoco. Entonces, con 115.64, voy también por capacidad conductiva, a catálogo de contactos. Vayan a verlo. Y, bueno, buscan 115. No hay, hay 110. Es este. No me sirve ya. Me paso. Y el siguiente es el 3TB50. Entonces, agarro este. ¿Por qué? Porque ya maneja más. ¿No ven? Sí, más de estos. Ni modo. ¿No ven? Pero ese es el que me sirve. Entonces, mi contactor es el 3TB50. Tensión. Vuelvo a mi esquema. ¿Cuánta tensión sale por aquí? ¿Con qué trabaja? 205. Podría anotar aquí 205, pero no se hay, no hay para vender, jóvenes. Comercial, 220. No hay otra. Cifásico de alterna y el mat. Y listo. ¿Tengo que comprobar? No. No tengo que comprobar. Y este es mi contactor. Entonces, ya tenemos contactor, los principales. Tenemos B, tenemos C, tenemos D, tenemos C. Nos falta la estrella del autotrafo. Bueno, ese se lo calcula calculando las dos cocientes. La estrella del autotrafo cuando el TAP1 funciona, la estrella del autotrafo cuando el TAP2 funciona. Y hemos dicho que es una diferencia entre lo que sale menos lo que entra. Lo que sale menos lo que entra. Si vemos el IA1, si quieren el dibujo, el IA1 es cuando trabaja el TAP1. Lo que sale, ID menos lo que entra, IB1. ID menos IB1. Bien. Entonces, ID menos IB1. ID ya lo he calculado. ¿Dónde está ID? Aquí está. 107.09. Ahí está. Menos IB1. Vamos a buscar IB1 que hemos calculado también. IB1. 92.49. 92.49. Entonces, hago la diferencia y me sale 14.60. Y lo mismo hago con estos otros. Y me sale 7.87. ¿Cuál de estos es más grande? A este. Con esto voy a ir a elegir ahora. Fíjense, 14.6 amperes. Entonces, nos vamos a los contactores por capacidad conductiva, jóvenes. ¿Vale? Y encontramos 14.64. No hay. El más pequeño, 3T a 20, que maneja 22 amperes. ¿Sí? Entonces, ya lo tengo. Y anoto ese contacto. Esa es mi solución. No tengo otro adicional, ¿no? En este caso, para resolver. Y, bueno, 3T a 20. Siemens hace 4. No va a cambiar, pues sigue siendo guinche, ¿no? Hace 4. 3T a 20. Tensión de trabajo. Bueno, tensión de trabajo. Podemos fijarnos. ¿Qué tensión aparece aquí cuando está abierta? La misma de la Z, jóvenes. Porque el tráfono está trabajando, es lo mismo. 220 tifásicos de alterno. Mando, 125 de Z. Comprobación sagrado de corto, no. Entonces, ya tengo mi último contactor. Y con esa metodología, como ven, es una metodología. Y hemos seleccionado los 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7 contactors. Este es el caso más crítico, si quieren, más difícil. ¿Qué puede cambiar, jóvenes? Tensiones de salida de los TAPs. Tensión de entrada, puede ser 680. Puede cambiar la potencia del motor. El número de polos. Sí. La cociente nominal, por lo tanto. Sí. Entonces, puede cambiar K1, K2, puede cambiar la nominal, pueden cambiar las cocientes. Pero, la metodología es única. Así se debe hacer, y ese es el procedimiento. Sí, nos saldrán valores diferentes, contactores diferentes, ¿no? Como en este caso, ¿no ve? Estos tres principales son, 3TB56, el contactor B y C, los dos son 3TB48, los dos, bueno, coincidencia, no interesa, el C es 3TB50, este de aquí, y el estrella del autotraffler, también, el 3TB20, el más pequeño de los que se fabrican, ¿no ve? porque las corrientes que pasan por el estrella, ese contactor, son chiquitas, ¿no ve? Ok. Esa sería la metodología, jóvenes, para el tema de selección, de contactores, para arranque con autotraff, ¿ya? Bien. Ahí me quedo, jóvenes, y vamos a hacer, si hay alguna duda, alguna pregunta, sobre esto. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Está claro, y creo. Ya, muy bien. Entonces, procedimientos, hay que, practicarlo, ¿no ve? Se puede, se les puede dar, y les he dicho, hacer, hacer lo mismo, pero no, ya no, pues a estas alturas, juegan su sustancia, son sujetos pensantes, ¿no ve? Excel una vez, jodas. Después cambian los datos, solo no equivocarse, en las lecturas, de los tipos, de las corrientes, en los cálculos, porque si se equivoca, un cálculo, les va a salir un valor, sí, con certeza, pero bueno, el contactor, que están viendo elegir, ya es otro, ya no es lo mismo, se equivoca, en la categoría, de servicio, peor todavía, entonces, el procedimiento, hay que, hacerlo con calma, y con cuidado, ok, bien, si no hay preguntas, jóvenes, entonces, vamos a quedar ahí, ya, que tengan muy buenas noches, y, estaríamos viendo el día de mañana, y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.